hola hola por acá estoy nuevamente con un videito quiero mostrarles cómo preparar unos deliciosos choco bananos vamos a necesitar chocolate es chocolate oscuro pero es de este chocolate vean es un chocolate suave acá yo encuentro solamente de esta marca que es chocomela bananas que están por acá bananas o bananos maduros o guineo no sé cómo le dirán palitos para introducir el banano vean son este tipo de palitos que también se encuentran en el supermercado donde está en el área de desechables y todo eso ahí se encuentran estos palitos para chocobananos una tabla para partir los bananitos una bandeja para colocarlos para meterlos al congelador y claro un cuchillito entonces vamos a empezar acá vamos a los bananos tienen que estar maduritos verdad de cada banda no salen dos bueno así lo hago yo pero si quieren también lo pueden hacer que sea el banano entero entonces se Gracias por ver el video. Y lo vamos a colocar de esta manera, vean, se lo introducimos, vean, que tener cuidado que el palito no se les vaya a salir por algún extremo del banano, vean, y lo vamos a colocar acá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Continuaré después con el video para que vean cómo quedarán mis chocobananos. Ok, acá quiero que vean que ya tengo mis bananitos en el congelador. Los vamos a dejar acá toda la noche y mañana prepararemos nuestros chocobananos. Bueno amigos, vamos a preparar, vean, el chocolate está duro porque yo lo metí en el refrigerador para que no costara sacarlo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a cortar. Yo acá tengo, vean, puse acá a calentar este sartén con agua y adentro un recipiente de metal. Entonces vamos a deshacer el chocolate, vean amigos, entonces ya lo logré echar acá el chocolate. No sé si logran observar que acá se va deshaciendo poco a poco. Yo compré este chocolate. Yo compré este chocolate. Yo había fijado que ya venía con maní, vean que aquí dice maní. Yo compré estos pitillos, se llaman aquí en Costa Rica. Ok, vean acá, ya está líquido, ya el chocolate está completamente deshecho. Entonces vamos a sacarlo de acá para llenar nuestros bananos. Y vamos a empezar a llenarlo de chocolate. Esto es súper, súper fácil. Vean que como les dije antes, este chocolate ya traía maní, yo no sabía. Yo pensaba pasarlos, igual lo voy a hacer para que lo vean, vean, es súper fácil. Escurrir un poco. Acá. Vean, antes de que se seque, es que hay que pasarlo por acá. Vean, este es el resultado final, ahí están mis chocobananos y quedaron deliciosos. Ya, si me desvi una cuenta, ahí estás mis chocobananos. Vean, y nos proverbían que esas cosas fiftyás si son como las llamadas. Y se vean, 건 un cuarto de vue люди. Vean, vamos a entrar a diariamente.